El comandante del departamento de policía de Arauca, el coronel Frey Pérez, confirmó el asesinato de la esposa del líder asesinado en el municipio de Tame. La mujer se encontraba en la casa de su suegra cuando un hombre armado ingresó y la asesinó delante de las personas que se encontraban allí. El departamento de policía de Arauca se permite informar el asesinato de una mujer en vereda La Pava del municipio de Saravena. Cuando ingresaba a su residencia por dos delincuentes armados, esta mujer era esposa de un ciudadano asesinado en el sector rural del Botalón. Inmediatamente la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación activó toda la ruta de detención y órdenes de policía judicial con el objetivo de encontrar los autores y responsables de este asesinato. Rechazamos totalmente el asesinato de esta mujer en el departamento de Arauca.